Señor Jesús, que por tu alianza de amor me has llamado a la castidad perfecta, de nuevo hoy mi deseo de seguirte con fidelidad y alegría. Te doy gracias por hacerme partícipe de la vida, de la santidad y de la misión de la Iglesia y del carisma apostólico de San Marcelino en Champañá, entre los niños y los jóvenes. Señor, agradecido por todos estos dones recibidos, yo, hermano Francisco Benavides, renuevo mis votos de castidad, pobreza y obediencia por un año, según las constituciones del Instituto de los Hermanitos de María. Dame, Señor, fuerza para encarnar y actualizar el carisma de San Marcelino Champañá y comprometerme a suscitar nuevas vocaciones. Virgen Santa, nuestra buena madre, conserva mi pie y generoso hasta la muerte. Y a nombre del hermano superior general, gracias a los votos del hermano Francisco, y te invito a vivir en tu compromiso con alegría, con entusiasmo, con empeño, con verdadero. Realmente, cuando alguien hace una opción es para vivir la plenitud, si no vale la pena. Que el Señor bendiga tu opción, que el Señor bendiga la decisión que acaba de tomar, y desde luego que tengamos el gusto de poder compartir ese servicio al reino, aquí en Sucumbío o en cualquier otro lugar de nuestra provincia, pues, por cierto. Muy bien, Francisco, bienvenido. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!